Y si te fijas no se ha hablado nada de deporte, hubo un debate presencial en David sobre jóvenes Y no se tocó el tema Cero No se tocó el tema Cero, y lo peor es que fue un coliseo Y no va a pasar, porque el que sigue creo que es turismo, el agro, o sea no va a pasar Y lo peor de todo es que fue un sitio deportivo Sí, 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 sí Bueno vamos con los resultados entonces de la copa de verano que realizamos el pasado domingo Y bueno, como siempre he dicho, la verdad que un torneo muy competitivo para damas y caballeros Y los resultados fueron los siguientes El equipo Dragons, que es el único equipo que va invicto en la copa Pues volvió a ganar 12 por 0 al equipo de Atlantis No sé por quién no va a votar, Mónica de Cuadra Esto está a otro nivel Excel, ahora puedes abrir tu cuenta de ahorros digital Banisi por WhatsApp al 6336138 Con un solo chat puedes abrir la tuya más easy, rápido y seguro Recibe la tasa de ahorros más alta con 3.5% de interés anual Próximamente con Yappi y muchos beneficios más Chateanos al 6336138 y obtén la tuya hoy Ya está con nosotros Mónica de Cuadra ¿Cómo estás Mónica? Bien, bastante bien La verdad que veo que la calle, espero que no saque el soundtrack de nuevo en la calle No está vacía Pero la calle está vacía La gente no quiere problemas No, la gente está guardada Ayer hubo cierto caos por todas las vías La verdad que no Es que la gente pensó que no, pero ellos cerran por un lado y después abren por otro No, que va, fue un desastre Fue un desastre De hecho, cerca de donde yo estoy viviendo, donde yo vivo Hay muchas construcciones ahorita Y... Sí, yo te iba a preguntar si te estás pensando en mudar todo algo por el estilo No Yo estoy viviendo, eso no va Y qué locura No, 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 qué locura Porque todo estaba paralizado por ahí, por esa área O sea, no se podía ni salir ni nada Bueno, aquí pasa al revés Cuando hay problemas en la ciudad Aquí dejan de pasar los carros O lo contrario, se tranca totalmente Entonces ya tú sabes que algo está mal Sí, la verdad que sí Oye, yo escuchando, venía escuchando en camino La tertulia política que tenían La original, porque en otra emisora nos robaron el nombre Sí Mira tú Poco originales entonces Bueno, tiene ni creatividad, qué locura Qué tristeza La cosa es que ya yo quiero que pase mayo Porque ya, de verdad que ya yo estoy de política Uy, no, que va Ya que pase lo que tenga que pasar Pero que pase pronto y ya volvamos a... Además si tiene eso Después de las elecciones Normalidad La semana después de las elecciones como que a la gente se le baja la hinchazón Sí Y a la siguiente ya nadie quiere salir de política Ya nadie quiere salir de política Todo el mundo quiere abrazar y poner fotos con el nuevo presidente Exacto Y todo el mundo lo conoce Todo el mundo conoce a los hijos A los primos, a la mujer La foto del año de la pera Y que no porque yo conocía a la tatarabuela Yo la conocí cuando estábamos allá en la cruzada civilita ¿Te acuerdas? Exacto Entonces comienza a salir esa foto Y todo el mundo quiere estar Exactamente Entonces a buscar donde queda la... ¿Cómo es que se llama? La mesa de nombramiento del respectivo Así mismo es Y todo el mundo comienza a levantar la mano Y triste porque también vemos los 15 días después Entonces vienen los despidos y las cosas Y también triste, ¿no? Porque no debería funcionar así Tenemos como un mal pensamiento De que cuando la gente que trabaja en el gobierno Cada 5 años Salen en su mayoría Barren con todo Y vienen los nuevos puestos políticos No, espantoso Cada 5 años Hay 5 años ahí asegurando La planilla en el Estado Pero bueno Bueno, donde si yo quisiera que barrieran con todo Es en deportes Totalmente No quede ni el edificio No, no, no Hay que meterles una bomba Como dice Miguel Una bomba Que estalle todo eso Y renovarlo todo Metafóricamente Claro, claro Ni cualquier cosa de paz Y que no, ya estaba Guillermo y Mónica Hablando pues sospechosos No, yo creo que eso ya Eso ya no da más O sea, el fracaso Del deporte panameño Desde el punto de vista De la organización gubernamental Es absoluto Así mismo es Así mismo Tienen que haber grandes cambios Hay que ser radical Totalmente A mí me encanta esa palabra radical Por todo lo que abarca Y siento que Uno tiene que ser así En todos los aspectos de la vida Radical con todo O sea, yo soy así Para mí De verdad que Muy pocas veces en mi vida Yo he visto grises Para mí o es blanco o es negro Punto O sea, hay que ser radical Y con esto del deporte Hay que ser Hay que ser radical Vamos a tener representación olímpica Y esa representación olímpica Como la vas a poder ver Desde el punto de vista femenino Casi todas vienen Por un trabajo que se hizo Fuera del país Así mismo es Todas La mayoría Todas 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 No tenemos como capacitar Nosotros vamos a ver A nuestros atletas Y nadie va a saber cómo se llaman No, para nada Para nada Ni nosotros O sea, nosotros mismos No vamos a poder apoyar Porque no sabemos cómo se llaman Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que yo creo que Eso no va para más Y Sí, hay que hacer cambios Hay que realizar muchos cambios En el deporte Y si te fijas No se ha hablado nada de deporte Hubo un debate presidencial en David Sobre jóvenes Y no se tocó el tema Cero No se tocó el tema Cero Y lo peor es que fue un coliseo Y no va a pasar Porque el que sigue Creo que es turismo El agro O sea, no va a pasar No entiendo Y lo peor de todo es que fue un sitio deportivo Sí, 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 sí El complejo ese deportivo Que bien curioso el nombre Dice que es que la barriada Se llama así Pero no sé de dónde salió Ahí tiene una cosa así Yo dije, wow Ese nombre no es ninguna gloria chiricana Ni nada por el estilo Tiene su razón Y muy chévere El lugar se veía súper No, el lugar está bonito Pero al final del camino Si no sabes para qué sirve Va a terminar tirado por ahí Bueno, y si no se le da El mantenimiento correcto Pasa como todos Aquí en Panamá Que se van a la porra Enseguida Enseguida ¿Qué te pareció La camiseta De nuestro equipo? La camiseta nueva Sí, a mí me gusta A mí me encantó A mí nunca me gustó El logo de la Federación De Fútbol de Panamá El cambio estuvo No sé quién habrá Creo que ese logo se hizo En los años 20 O en los años 30 Muy bueno El logo me encantó Siempre parecía un logo Muy tercermundista Sí, sí, sí Siempre, siempre, siempre Yo me acuerdo que hubo un tiempo En que la Federación Creo que fue el año 2005, 2006 Que como para promover un poco La venta de las camisetas Loto Comenzó a regalar Cuando tú compras la camiseta original Un vaso grandote Unos llaveros Yo llegué a tener ese llavero Porque hay muchos años Era como un kit Era un kit Yo llegué a tener ese kit Que fue desmembrado Porque siempre hay gente Que cree Que lo mejor es llevarse Un recuerdo de uno Entonces se pierden mis cosas Entonces al final Sucedió eso Pero Por lo menos me quedó la foto Tengo la foto del kit Y yo recuerdo Que se hizo eso Pero Nunca Cada vez que veía El vaso Me quedaba viendo el logo Y ese logo está bien feo Sí, sí, sí Y con esa bolita ahí Hasta se ve ridículo A mí nunca me gustó No, no, todo Y los laureles Y todo lo demás Creo que este es moderno Creo que este Y el significado De todo lo que tiene Le da un nuevo Se ve elegante Sencillo Relanza el fútbol Sí Sencillo Y elegante Pero con mucho significado Me gusta Me gusta Siento que también Un detallazo Fue haber agregado A esta camiseta El parche Para Para el matador Y yo creo que también Manda un mensaje O que llegamos al mundial Pero llegamos a unas condiciones precarias Sin infraestructura Con más corazón Que con técnica Y que de aquí en adelante Hay que meterle Al corazón Y a la técnica A ambas cosas Cierto Y que ya no tenemos Que salir a conformarnos Si no a Ganar Y si no ganamos Es buscar por qué Así es Es todo Así es Oye Se rompió el esquema Del color también Porque ahora Es una negra Y una roja Antes era Roja, blanca y azul ¿Por qué teníamos que vestirnos Como Costa Rica? Sí, igual Siempre, siempre Siempre Lo único que cambia Que cambia el pantalón Pero yo no entiendo Por qué teníamos que ser Igual a Costa Rica Me encantó la propuesta De Rebook De la camiseta Y bueno Esperemos también que No voy a hablar Del costo de la camiseta Porque realmente Yo he pagado Camisetas carísimas De otros equipos Que no tienen nada Que ver con mi país Así que no me voy a quejar No, no, no Si yo pago La del Real Madrid Que me cuesta Ciento y tanto Si pago Ahora la moda Esta es la del Equipito de Messi Y todo el mundo Paga por eso Entonces Que paguen por la de aquí También Lo que quieren Usar cualquier camiseta Roja Que me imagino Que saldrán Las viejas Raudales Totalmente Que fue lo que pasó La vez pasada ¿No? Un almacén Lo puso Uf Yo nunca Es que tenían que salir No es que me sobre la plata Y de hecho me falta Pero nunca he comprado Una camiseta de esas Yo sí Porque no sé Dónde las venden Yo las he visto por ahí Pero cuando voy ya no hay Sí, sí, sí A mí sí De hecho Para mi cumpleaños Me regalaron la nueva De Panamá De la selección de Panamá Que me encanta Porque realmente A mí sí me gusta Comprar las camisetas Pero ya te digo O sea Si me gasto Ciento y tantos dólares En la del Real Madrid Por ejemplo ¿Por qué no me voy a gastar También en la de En la de Panamá? A mí me encantó Me gusta También que Hayamos roto El color Y salimos con esta propuesta nueva El color negro Me parece bien Y ambas camisetas Las dos están súper bonitas Me gustan No he averiguado el costo Pero me imagino Que será más o menos El mismo costo Que siempre las venden Que es entre 70 80 dólares La camiseta Pero vale la pena Tener la camiseta Porque verá Que muy bonitas Las camisetas Las dos están súper bonitas Bueno Y Panamá ya listo Para jugar Mañana jueves Con la selección De México Debo confesar Algo No me gusta No me gusta El tema De que Creo que lo han Amarrado Con el tema Del matador Me parece que No tiene nada que ver Pero han agarrado Eso como Como una publicidad No me gusta La verdad que no Me parece Hasta de No sé Cae como en Como Digamos El irrespeto No me parece Que tiene nada que ver Hacer de una muerte Usada para marketing Yo nunca Nunca lo he entendido No me parece Pero bueno Cada Cada persona Con su tema Por no decir Otra cosa Pero bueno Esperemos que Que pues Logremos Esa anhelada Victoria Que siempre Siempre estamos pendientes Cada vez que Jugamos con el equipo De México Falleció También el papá Del director técnico Ha dado una muestra De 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 Profesionalismo Increíble Porque Pese al dolor Que está pasando Y por la pérdida De su padre Que eso es algo Muy muy grande Pues él está Con la selección Y eso La verdad que De admirar Yo Yo sé lo que se siente Pasé por eso Y la verdad que Es devastador Y por lo que Conozco Y lo que he visto Me parece que Él era muy muy Apegado a su papá Muy muy Apegado a su papá Entonces Imagínate Y su mamá En otro país O sea Todo este tema Pero él pues Está cumpliendo Con la selección Que de De hecho Si hubiese dicho Oye me voy Por el tema Creo que nadie Nadie lo hubiese Criticado Porque la verdad Que se entiende Es un dolor muy grande Y pues una situación Muy delicada Pero Tomás Cristian Sem Se encuentra Con la selección Listo para El encuentro De mañana Me imagino que De pronto lo van a esperar Para las honras fúnebres Y todo esto ¿No? No Tú sabes que El Digo ahora Eso es lo que te voy a decir Que también La mentalidad europea Es totalmente diferente Él tuvo la oportunidad También de estar El fin de año Un tiempo largo En Dinamarca Y me imagino que Bueno ya era un final Que lamentablemente Se esperaba Entonces Me imagino que tuvo La oportunidad de pedirse Pero Vamos a ver Finalmente También El jugador panameño En la categoría masculina Y femenina Es emotivo Entonces Entonces Esta cosa Le da un extra ¿No? Claro Claro La verdad que Ayer En todas las redes sociales Mucha gente Se hizo eco También De Enviarle esas condolencias Al director técnico De nuestra selección nacional Porque como tú dices El pensamiento De nosotros Es totalmente diferente Al pensamiento europeo Pero si se veía Era notable La tristeza Que tenía Claro Porque Pues la figura paterna Imagínate Así que Pues nosotros También Nos unimos A este Esta condolencia Para enviarle Al director técnico Y estoy segura Que los chicos Mañana Lo van a dar Todo en esa cancha Para lograr Esa victoria Tenemos una buena noticia Y es que Wendy Natis Pues ya Oficialmente Forma Parte De El equipo Brasileño El es El club Bahía Bahía En el campeonato De fútbol femenino Brasil Ella Se sumó A este equipo La verdad que Le hicieron una entrevista Súper chévere Me encantó Porque las preguntas Que le hacían La verdad que Pocas veces yo había Escuchado preguntas Así Realmente era como Para que ella misma Expusiera Su Su persona Como en la cancha Que hacía ella Como ella Pensaba que la gente La veía Que era lo que ella Quería expresar Dentro de la cancha Y la verdad que Estuvo chévere Pero bueno Felicidades a la chica Porque la verdad que Es lo que siempre decimos Cada vez que hay un Un torneo Importante Que nuestra selección Pueda participar Es una ventana Buenísima Para que otros clubes Pues la puedan ver Así que ella va a estar Allá en Brasil Jugando en este equipo Otra de las buenas noticias Es que Marta Cox Volvió A golear De tiro libre Así como lo hizo En el mundial Porque estaba gorda No yo pregunto Otra vez volvió Imagínate Que chévere O sea es que ella También está jugando Afuera en la liga Femenina De fútbol mexicano Que es una liga Que es súper buena Una liga Que internacionalmente La verdad que pesa Y pues Volvió de nuevo A golear De tiro libre Y estas cosas De tiro libre Son prácticas Bueno lo que pasa Es que lo que se quiere De ella Es que meta goles Y no que parezca Charles Atlas ¿Me entiendes? Así mismo es Así mismo es Ella juega Con los cholos De Tijuana En México Y pues Marta Cox Lo volvió a hacer Tremendo Golazo De tiro libre Con CACAF Lanzan La competencia Oficial Continental De clubes Femeninos En esta Esta es la primera La primera vez Que lo hacen Para mujeres De hecho El equipo El equipo Del CAID Aquí de Panamá Está en décimo lugar En la que es La misma competencia Pero masculino Y ahora se va A realizar Para los clubes Femeninos Así que vamos a ver Quien nos va a representar Allá De nuestros Nuestro club Aquí en Panamá De la Liga Panameña De fútbol Y pienso que también Es una súper buena Oportunidad Para que las chicas De cualquiera Cualquier club Que vaya a representarnos Pues se den a conocer De ahí también Van a salir Cosas súper buenas Estoy segura Copa de campeones Con CACAF Women Así se llama Así Bueno siempre han hecho La de varones Las pelas de Panamá Necesitan jugar Si 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 Jugar Ya ni siquiera pido Que el estadio sea bueno Pero ojo O sea Jugar En competencia Es totalmente Diferente A jugar En el barrio Es totalmente Diferente Y Pues también Una súper buena Oportunidad Para ellas Oye a mí El tiempo Se me pasa súper rápido Aquí Y más si me agarran El tiempo Para hablar de De política Que locura No Y yo entro a la cabina Y ellos aquí sentados O sea Ellos que venían Y ellos querían Seguir hablando Que lo tuve que echar Por primera vez Que decirle Oye lárguense Va a estar hablando De política Oye Que pase ya Esta política rápido Porque de verdad Que Ay no Todo es política Todo es política Pero bueno Vamos con los resultados Entonces De la copa de verano Que realizamos La jornada 5 El pasado domingo Y bueno Como siempre he dicho La verdad que Un torneo Muy competitivo Para damas Y caballeros Y los resultados Fueron los siguientes El equipo Dragons Es el único equipo Que va invicto En la copa Pues volvió a ganar 12 por 0 Al equipo De Atlantis La verdad que El equipo De Atlantis Es un equipazo Siempre lo he dicho Algo está pasando Con el equipo Atlantis Que no ha logrado Ningún triunfo Dentro de la De la competencia Pero siento No es un tema De jugadoras De eso Vaya Jugadora por jugadora Son buenísimas En un equipo Experimentado Ya tienen mucha experiencia Pero algo Algo está pasando No sé si es en el lado Del coaching staff La verdad que Yo lo he analizado Y todavía no doy Con qué es lo que pasa Porque son un equipazo Pero bueno Esperemos que logren Pues pasar De buena manera Esta Esta Ronda regular Y la podamos ver En playoff En el lado De los chicos El equipo De Blackhawks 21 a 14 Contra el equipo De Wolf Esto fue como Un partido De final La verdad Wolf Blackhawks Tremendo Partido Los chicos Lo dieron Todo Definitivamente Y pues se llevó La victoria El equipo De Blackhawks De hecho Ayer analizando La tabla Si el equipo De Blackhawks Gana su Próximo partido Que será El domingo 24 Automáticamente Pasa a la final Se brincan Los playoffs Porque el que queda De primer lugar En la tabla Pasa directamente A la final Así que estoy segura Que van a practicar Muy duro Para lograr Esa victoria El domingo Seguimos con Los juegos De las chicas Y el equipo De Warriors Le ganó Al equipo De Phoenix 18 a 6 El equipo De Phoenix Venía invicto Hasta que En la jornada 4 Cayó Ante el equipo De Dragons Y pues Ahora Tiene su segunda Derrota 18 por 6 Gana el equipo De Warriors A Phoenix Así mismo es Porque ya Oye Cómo se ha pasado Rapidito el tiempo Ya vamos para La jornada 6 Terminando lo que es La ronda regular Imagínate ya cuánto tiempo Ha pasado Y finalizamos Con el equipo De los Kings Que ganaron 20 a 7 El equipo Bomber Bomber Está pasando Por algún Tema Con los Jugadores Porque Tenían Dos jugadores En sideline Para reposición De los Otros que estaban En cancha Y la verdad Que un equipo Por lo general Tiene 25 o 30 Personas Si tiene 8 Personas Jugando adentro Tiene muy poquitos Entonces siento También que ese Desgaste físico No les ayudó En nada Algo tuvo que haber Pasado Que no llegó No llegó La mayoría De roster Y pues Eso les afectó Muchísimo Sacaron 7 Puntos Los 7 puntos De Que se yo Será de Como respeto No sé A 20 A favor Que ganaron Pues los Los Kings Así que Pues este domingo 24 Vamos A la Sexta ronda Es la última ronda De De partidos De Regulares Para pasar A playoff Viene Semana Santa Guillermo Así que Haremos una pausa Ese fin de semana De Semana Santa Pero este domingo Vamos con todo Desde las 5 de la tarde En el Sports Center De Costa del Este Copa de Verano LFFP 2024 Así que Ya los vamos a esperar A todos Mónica de Cuadra Gracias por estar Con nosotros A esta hora De la mañana Tienes que llegar Más temprano Mónica Espérate Que el próximo Miergo Les vengo Y los voy a sacar A ellos Hot Sale De Cameron Reserva Con hasta 20% off Tu próxima Escapada A la playa Con nuestro producto All Inclusive Plus Además Los niños menores 5 años Viajan gratis Disfruta De la exclusividad A otro nivel Con desayunos Y almuerzos En restaurantes privados Bebidas premium Y limitadas Zonas de bar Y piscina exclusiva Minibar Con reposición diaria Y mucho más Llama ya A los 821.11 Validar fechas Términos Y condiciones En decameron.com Con Banisi Recibe hasta 6% de interés En tu plazo fijo Si lo necesitas Mónica Es tanto Lo que crece En tus ahorros Que no nos alcanza Los 10 segundos Para contártelo Corre a Banisi.com Banisi Panamá.com Recuerda Banisi Panamá.com Y abre El tuyo Hoy mismo Vamos a la pausa Nos vemos el otro El próximo miércoles A la misma hora Vamos a la pausa Y regresamos Vamos a la pausa Vamos a la pausa